Hey que onda mis amigos de youtube, mis amigos gamers, como les va, aquí soy Miguel Alán, que señores, otro vlog en el auto, de esos vlogs automotrices de autos que tanto nos gusta de repente ver, obviamente es vlog al volante señores, de vuelta, regresa a una serie de este primer vlog del 2016, y pues el día de hoy nuevamente retomamos el tema de estos de los viernes, viernes clandestinos, viernes que pues comenzamos en la búsqueda de esas conglomeraciones automotrices por ahí, de los entusiastas, en las calles de aquí de esta hermosa ciudad, Guadalajara, Jalisco, México, y pues como les digo ya 2016, que bonito es lo bonito, la pena que sea poquito señores, hay más tiempo que vida, pero pues a gusto, ahorita está el frío a gusto, estamos a 12 más 1 grados, diría el trash, pero pues ya ves que aquí el albur está todo lo que da en el vlog, así que vamos a dejarlo como 12 más 1 grados, según dice acá el tablero del carro, y pues está chido, está chido ahorita que arranquemos el año de esta manera, de esta mejor manera que pues abroceando, ahora, hablando un poquito acerca de esto del clima frío, ya he explicado un poco acerca de este clima que es favorecente para los autos, sobre todo los carros, los autos con turbo cargador y con super cargador, ¿por qué? porque el factor determinante para la mayor potencia de estos carros es el aire, ya que el turbo o el super cargador implementan una inyección forzada de aire al motor, esto lo logran por medio de la turbina, bueno del turbo, de la turbina del turbo, o por medio del paso de la inducción forzada también por el super cargador al motor, entonces ¿qué pasa ahí? bueno, retomando aquí el miércoles de autos, expliqué todo acerca de la combustión interna, sabemos perfectamente que requerimos de oxígeno para mayor combustión del motor, pero mientras más frío esté el oxígeno, es mejor la combustión, todos diríamos, bueno, ¿qué mejor? ¿no sería mejor como tener aire caliente cuando vas a hacer lo que explote? ¿cuándo vas a hacer que queme ese aire? ¡no! el aire frío se combustiona de la mejor manera, esto de acuerdo con las reglas de la física en esto que es, bueno, la técnica más bien quizás sería la manera más científica de explicarlo, sin embargo, bueno, en esos momentos que hay aire frío es más conveniente, por eso es que tenemos que también los carros con turbo tienen intercooler o inter-enfriador, que ayudan mucho, que es como un reador, pero que ayuda a enfriar más el aire que va a entrar del turbo a el motor, al cuerpo de aceleración, entonces a estos señores le llamamos turbo weather, o el clima para turbos, que es ideal porque hay un incremento de potencia, uno no lo podría creer tan fácilmente, pero hay un incremento de potencia solamente con tener aire frío en el motor, o sea, ¿qué tan maravilloso puede ser la simple ciencia para incrementar quizás uno, dos, tres o hasta cinco cambios de fuerza o diez, no sé, dependiendo del motor, con el simple hecho de cambiar de estación del año a esto que es ahora invierno, entonces se huele bien chico en ese detalle y se huele bien padre, se huele bien divertido también, pero ojo, hay otro factor contraproducente, el aire tiene que estar frío en el turbo, eso ténganlo por seguro, pero, ¿qué me dicen de las llantas? así es señores, una llanta, si no está bien calentada no va a tener tracción, porque a fin de día hay un arrancón, miren qué, qué es un Corolla contra un Bora, lol, qué cagado, este, acá anda la arrancón ahí enfrente chavos, ah bueno, entonces las llantas, si tú tienes una llanta muy fría no vas a tener buena tracción, porque acuérdense que las llantas están compuestas de un tipo de hule, y el hule cuando se calienta se huele más blando, entonces mientras más blando esté la llanta, pues a veces tienes mejor adherencia al piso, porque tienes mayor tracción, o lo que le llaman tracción, en fin, entonces pues bueno, es una balanza ahí de que si está más frío el aire para el turbo, pero si está más fría las llantas, pues no vale madre, porque no te agarra bien el suelo, en fin, vamos ahorita, vamos ahorita a echarle, aquí ya estamos llegando aquí a nuestro punto de reunión, según como estilo Need for Speed, y este, vamos a hacer que chavos, ahorita nos vemos. Ah, su madre, qué frío está la noche, ya bajamos un gradito, ya estamos haciendo 12 grados, oh mames, y sigue bajando la temperatura, vale madre, ah, maldita frialdad, estoy bien empezando a cantar la de let it go, let it go, ay, hijo su pichimar, a la pichimar, pichifri, ya sí, jola, eh, ok, ah, ¿qué hacemos? vamos a otra huelcilla por allá, entrando, ahora, nos andamos en desmadre acá los, 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 rancóneros, a ver, es que no puedo ver mucho porque, andamos, nos vamos dando el rol, de hecho, ahorita fue echar su oído primero, por acá, a ver qué pedo, pues aquí es chavos, aquí es donde se junta toda la banda en este saneamiento, este centro comercial vienen varios carros, acá están varios golpes de este lado y luego acá está un peyote con unos rines tipo BBS acá son Mustang o sea, tienen esas sus sillitas, todo el pedo what the fuck está cabrón, mano, está cabrón acá ya no hay nada de este lado no voy a tener que regresar y este a ver y como les digo chavos, aquí es un centro comercial en teoría no está permitido como que quedarse aquí a hacer este tipo de desmadre pero pues si lo hacen así pues llevan ya años haciéndolo aquí pues es porque ya lo están permitiendo de alguna manera les da algo de plusvalía si le quieren llamar o sea, al centro comercial que pues ya, ya se quedaron con esa con esa imagen, ¿no? de que los viernes aquí vienen chingo de carros y puede ser benefactor o si sea algo malo para los para los del centro comercial o esta plaza comercial pero bueno miren, aquí yo les voy a mostrar miren, les puedo mostrar un montón de de Golfs Golf Mk2 principalmente un Jetta Mk2 Jetta Mk2 acá están una un cabrio un cabrio Mk3 a ver a ver dos Hondas que seguro se van a dar en la madre o sea, van a darle un jale pues no van a ser la madre van a ser la madre van a dar un un este un arranconcillo seguramente a la gente que no sepa aquí chavos la ubicación es Soriana Cordilleras esto principalmente es entre Avenida Patria y Avenida Cordilleras en Guadalajara la zona pues creo que aquí ya es zona sur si mal no recuerdo pero qué pedo yo creo que se puede haber más gente el día de hoy son las son las 12 o sea, está como más bien gente por acá generalmente no veo tanto como yo como generalmente suele ver por acá está muy tranquilo este pedo pero bueno pues aquí chavos nada más que pues ya está muriendo esto yo creo que más bien es el frío lo que seguramente está orientando a la banda ahorita pues dije no, pues déjeme quito la cámara para que se vea un poco más se aprecie más pero no, esto ya ya está más más muerto que que la mentira de de la captura de cosas de cabrón del chapo Guzmán a ver acá no, pues no ya, ya se murió este pedo se me hizo rápido pero seguramente hoy está muy pero muy muy frío se compara con otros días yo sé que hay lugares que es más frío es que ay, yo los días no lo entiendo chavos pero pues aún así este la banda o se fue para otro lugar o o no sé qué rollo fíjate ok, chavo pues sí chavos ya se me hace que este vlog se va a acabar pronto pero pues ni paper ni paper pues ya esto ha valido madre oficialmente ya esto ha muerto sin embargo bueno pues vamos a aprovechar para dar una una vuelta ya de de regreso a casa sin positivo era avenida patria que me acuerdo que en mis tiempos chavos yo le llamaba autormopatria porque si era muy común encontrarte como un jalecillo así de un arranconcillo en un semáforo hoy en día también sigue sucediendo pero ya no es tan común supongo que en parte la inseguridad tiene mucho que ver en parte pues que ya hay un parque vehicular mucho mayor al que pues solía existir entonces este pues eso hace la diferencia ¿no chavos? ahorita pues estoy dando mis mis rutas que yo sabía hacer anteriormente cuando era joven y cuando me venía justamente a hacer este tipo de pues de cacería de brujas y la verdad es que pues pues ya no ya no es igual ya ya honestamente ya se ve mucho más tranquilo este rollo en cierta forma ¿no? pero bueno pues como quieren esos vlogs se ponen chidos ¿no? que te digo platicando con ustedes estamos cotorriando de carros estamos cotorriando de por donde vamos pasando vamos conociendo lugares nuevos ahí está adelante chavos la agencia donde yo llevo el carro ahí a servicio ahí está adelante tiene un i8 como el de nation ya vieron chavos que un explorador competitivo de carlos duri este optic nation se compró un BMW i8 está cabrón este wey y ya no juega profesionalmente pero pues hizo popularidad construyó una buena fanbase y pues ya dijo de aquí soy es culpa si se ve mucho mi mi cara deje que me acomodo aquí ahí está y lo raro es que a esta hora son las son las 12.37 ya de la mañana bueno si ya de la mañana y pues sigue habiendo algo de tráfico o sea no se ve así como que salona guadalajara tiene esa característica a diferencia de por ejemplo de colima colima yo a esta hora yo sé que ya está muy 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 tranquilo aquí en guadalajara o sea el tráfico es abundante bueno no tráfico de caras separados pero por lo menos de ya saben de movimiento vehicular donde hay muchos carros y este obviamente hoy es viernes entonces mucha gente sale a a pasearse no sale a a tomar a echar sus chelas o de fiesta que se yo pero pues si es este es impresionante que siga habiendo pues bastante movimiento casi casi como estudia de día este esta esta zona de guadalajara tiene sus áreas o sea de repente pues si como para andar y si también hay mucho tráfico te vas para Chapultepec que están súper tan lleno hay zonas hay zonas para todo obviamente madre se pasó el alto what the fuck vieron se pasó el alto y se fue que pedo ahora está el yopo de verdad mucha gente piensa que uno siendo un un loco por los autos un fanático por los autos piensa que todo el tiempo andan chingas realmente es que no es así o sea creo que si te gustan los carros también te debe de gustar el hecho de cuidarlos de cuidar tu vida porque el carro te está protegiendo de no perderla o sea el carro es tu es tu resguardo entonces yo creo que también hay que cuando se trata de alguien que le encanta la cultura de autos también tiene que hablar un poco acerca de alguien que pues que le gusta cuidar su auto y no andar en chinga por todos lados que se te ocurra también hay que tener mucha consideración de tu entorno de que de que no haya este pues algún accidente o algo y la otra que también mucha gente se imagina es que cuando uno va pedo o tomado o alcoholizado como quieran llamarle pues tienden a ir más rápido y eso es un error grandísimo chavos yo lo personal y no lo digo sin mentir digo realmente es que tomo muy poco y generalmente cuando tomo es porque no voy a manejar porque sé que no tengo que manejar pero si tengo que hacerlo chavos si no me queda de otra o sea yo manejo como abuelita o sea de pinches 20 kilómetros por hora o sea 15 millas por hora y se me ha llevado bien tranquilo o sea soy súper tranquilo para manejar cuando y más cuando estoy alcoholizado o sea cuando sé que o sea simplemente no debería yo sé que no debería pero aún así bueno yo sé que cuando no te queda de otra y quieres que trasladarte de un lugar a otro este pues ni modo o sea hay que hay que hacerlo con mucho cuidado y realmente manejo súper así granny shifting todo el pedo así súper tranquilón porque pues eso es parte del rollo ¿no? de ir este cuidándote a ti mismo y cuidando a quien traes en tu carro y cuidando a quien también puedes tener en tu entorno otros carros alrededor un peatón pues lo que sea ¿no? consejo enorme chavos si toman o manejen o sea existe el Uber el taxi cualquier tipo de medio de transporte o algún amigo que no vaya a tomar o sea hay muchas maneras de evitarlo en México tenemos como que esa esa mala costumbre ¿no? de de que nos vale un poquito de madre y la verdad es que pues es cierto o sea nos vale madre por cultura que no debería ser así es más bien incultura eso chavos pues no manejen no manejen cuando estén tomados o no te ven cuando manejen chavos miren nada más qué hermosura ahí adelante sería 2 no sea 235 o sea nada más este 220i pero está hermoso un gran ejemplar de de Vimer de BMW está muy muy bonito es un 220 ya vi que es un 220 muy muy chido es que está muy 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 padre llena de canal buena nave buena buena hermosa ah no si es un 235 creo si es un 235 chavos vamos a ponernos en modo sport a ver qué pedo si nuestro amigo quiere correr qué onda que es dormido no pues no no quiso correr chavos damn ya pusimos aquí el medidor ahí está chavos de nuevo el M235 veamos qué pasa oh ya se nos fue güey no te vayas compa oh chingado trato de de revivir esa época de más de mi juventud donde les digo que un sáforo rojo era bonito aquí en patria toparte con un carro y decir oh y run run vámonos pero pues ya no ya no sé si si sea que cambie de marca si sea otro factor pero era divertido en los últimos tiempos chavos y verdad que tuve carros que me hicieron divertir bastante pues uno de ellos fue el Pointer mi primer carro que tuve que tenía nitro y luego tuve el Focus que estaba también un trincadillo y luego tuve bueno luego tuve el Mazda Azul que se lo corría pero estaba estaba bonito y luego ya llegó el Speed y que también también formó parte de esa esa cultura de cacería en el aquí en Avenida Patria era divertido chavos era muy muy divertido pero pues ya ahorita ya ya es diferente no sé si sea la marca como les digo no sé si sea los tiempos que han cambiado ustedes déjenos comentarios abajo que creen que puede hacer este cambio que ya la gente ya no anda tan alocada como uno porque no dependía de que si fueras o no entusiasta de autos chavos dependía realmente de que fin de semana pues ya hasta la noche estás divirtiéndote estás en tu carro tienes un otro carro interesante al lado y en el rojo pues era era padre o sea llegó el punto donde era tan recurrente este tipo de acciones que hacía que ya me sabía la sincronización de los semáforos en rojo sabía cuando se iban a poner en verdes sabía perfectamente cuando iba este a ver este o sea los tiempos de los semáforos los distancias de recorridos o sea me sabía todo o sea ya era un un master en este pedo ya cambió eso o sea ya no igual todavía puedo reconocerlos algunas de las rutas que tenía pero ya no es igual definitivamente ya no lo es aquí un jale interesante la RAV4 a la izquierda como que está medio picuda y al lado tenemos un Audi S5 así que suena suena bonito este esta historia vamos a ver en que se desenlaza adiós chavos no veo ni por donde les llego ok eso fue divertido I like that y de verdad que ahora se siente bastante el clima del frío o sea yo lo decía hace rato en modo teórico pero realmente es que es un hecho es algo totalmente real bastante bastante real existe esto y se siente o sea tú sientes la potencia que incrementa pero radicalmente incluso con aire frío con temperaturas frías exteriores sientes el bueno el turbo inclusive da más libras de inflación o sea está cañón pero pues miren ahí va la RAV4 que quiso acá ponerse al tiro pero pues no manches no manches amigo un serie 4 interesante vamos a ver ese serie 4 acá no pinche toledo te odio cabrón a ver hazte la chingada oh dios mío un 428 y ojo pero son ciclistas adelante valió madre chavos a la madre no chavos no chavos no chavos no quiso el 428 darse El gusto de conocer Un N55 Ni hablar chavos Ni hablar Pues ya estuvo chavos 12 grados Según el El Vimer Ya Se nos acabó ya Ahora si que la paciencia del frío Y pues vamonos a casa chavos Vamos a casa y a descansar Esperamos que les haya gustado este vlog El vlog al volante Yo soy GAN que me despido Que estén muy bien Recuerden comentar Dejen like Suscríbanse en lo hecho Cuídense Que estén muy bien Chao